Ahora vamos a coger el hilo de la parte de arriba y con la ayuda de la rueda lateral vamos a bajar la aguja. Como puedes ver tengo el hilo rojo abajo, empezamos a estirar del hilo rojo y ya tenemos el hilo verde arriba. Ahora con la ayuda de una tijera vamos a sacar el hilo verde y de esta forma pues subimos el hilo de abajo y nuestra máquina ya está lista para coser. Hasta el próximo vídeo.